¿Qué es la Fundación VivoSano? Pues nada, por mi parte muchas gracias a la Fundación VivoSano porque realmente hace un esfuerzo de apoyo muy importante y en concreto esto sería muy difícil sin ellos así que pues muchas gracias porque lo han dado todo, incluida la grabación esto en realidad nace como parte de un sueño compartido como decía Alfredo, si pudieras hacer una sola cosa el sueño es la educación para la salud que bueno pues se ha hablado mucho de eso en determinado momento del sistema sanitario que me tocó vivir cuando nació la atención primaria por allá a los finales de los 80, primeros de los 90 pues nació el concepto este de la educación para la salud que se ha quedado así un poquito diluido pero que algunos nos quedamos con la idea rulando, rulando, rulando en la cabeza ahí y fundaciones como, o entidades como la Fundación VivoSano o la Escuela de Salud Candela que algunos os sonara de algo pues bueno, compartimos este sueño entonces, pues lo que es el contenido viene efectivamente de la experiencia personal y profesional de ver como muchas veces estamos enredados en lo que sentimos y cuando digo sentimos no me refiero al sentir emocional únicamente ese es un nivel de sentir solamente nos enredamos en eso no sabemos conducirlo buenas tardes, adelante y bueno y en ese tránsito por los veintimuchos años que llevo de experiencia clínica pues me ha dado mucho que pensar no tengo mucho que pensar de cómo funciona esto de cómo están interconectados los diferentes niveles y esto es lo que quiero transmitiros y ponerle además una parte práctica vamos a hacer una parte práctica vamos a hacer al final una visualización para que podamos de alguna manera reprogramar esta cosa del sentir ahora vamos pasito a pasito lo que os voy a pedir de vez en cuando como parte de la práctica durante la charla os voy a pedir os lo voy a marcar que hagamos una respiración profunda ¿vale? cada tanto vamos a hacer ¿vale? todos a la vez vamos a hacer una venga cada uno a su ritmo ¿vale? ahora veréis el sentido que tiene esto bueno pues para empezar yo diría que sentir sentir es un recurso biológico todos los organismos de alguna manera en algún nivel sienten todos absolutamente sin excepción es quizá la principal estrategia de la vida sentir es la principal estrategia de la vida es decir no hay vida si no hay sentir porque la vida se caracteriza los organismos vivos se caracterizan porque se retroalimentan porque reconocen lo que hay afuera reaccionan con lo que hay afuera de alguna manera y dependiendo del del momento y de la evolución de la complejidad del organismo reaccionamos con lo que hay dentro también y esta es la cuestión principal para mí esto es la cuestión la conclusión principal a la que he llegado es la importancia que tiene el hecho de que somos organismos retroalimentados digamos que somos organismos cibernéticos y en esa estrategia de sentir como como en todo en el universo se puede codificar en diferentes se puede entender diferentes códigos y hay un código que es el código binario que también tiene el sentir es decir dicho en otras palabras tan importante es sentir como no sentir hay que sentir pero hay que no sentir también no sentir también es una estrategia biológica ¿vale? hay determinadas situaciones en las que es mejor no sentir como recurso de supervivencia como recurso de supervivencia ¿vale? no digo que haya que ser armarios y no sentir nada no, no, no es eso es que necesitamos trabajar entre umbrales y estamos fabricados así venimos de serie con ventanas de sentir el sonido lo percibimos entre no recuerdo las frecuencias entre 500 hercios y 20.000 estoy diciéndolo al azar ¿vale? pero es una ventana de oír por encima y por debajo no se percibe con la luz pasa exactamente igual por debajo del rojo por encima del ultravioleta no se percibe no quiere decir que no esté no se percibe etcétera etcétera pero también las intensidades funcionan por ventanas la por ejemplo la intensidad de la luz cuando sobrepasa un determinado nivel pasa de ser luz a ser dolor cambia la percepción ¿vale? saltamos de registro y esto es una una particularidad una cosa muy importante que tenemos que entender porque a veces nos empeñamos en que tenemos que tener banda ancha en el sentir ¿vale? y eso es verdad eso es una eso es una potencia yo siempre digo que sentir como propiedad de la vida sentir es una potencia es la mayor potencia que existe más que la fuerza hola ¿qué tal? bienvenido ¿vale? sentir es la mayor potencia que tenemos entonces no no quiero que saques de aquí la conclusión de que hay que cerrar el espectro del sentir no es eso pero la la potencia es como con los vehículos si a mí me toca un vehículo de 300 caballos y no lo sé conducir al primer pisotón del acelerador me voy contra una esquina tengo que aprender a conducir esa potencia y con el sentir nos pasa eso hay personas que vienen equipadas vienen de serie con una potencia mayor hay otras que tenemos que trabajarnoslo para desarrollar una cierta potencia y luego esa potencia puede estar enfocada en un nivel del sentir y no en otro y también hay un puede haber un desequilibrio entre los diferentes niveles del sentir claro como es una estrategia biológica una estrategia de la vida forma parte de la evolución entonces el primer sentir sentir más básico es el sentir físico-químico la pareja físico-químico si pensamos en un microorganismo están aquí es un sentir de reacciones en el que A más B es igual a C cuando pasa esto y pasa esto la consecuencia es esta no hay más acción-reacción y en esto pues están todas las reacciones químicas están todas las percepciones de la acción de la gravedad la percepción mecánica está la percepción electromagnética etcétera nos retroalimentamos de todas esas cosas si vemos una célula que aquí tiene esto es el núcleo aquí tiene una partícula que es nutritiva para ella de alguna manera tiene que percibir que eso es nutritivo y no es un tóxico porque a partir de ahí tiene que hacer algo que es que abre un porito y la deja pasar o cierra el porito y no la deja pasar ¿vale? entonces hay un sentir básico y además hay un sentir que es esto no soy yo pero lo quiero ¿vale? no es un esto no soy yo como lo hacemos nosotros claro bien muchos millones muchos millones de años de evolución van creándose organismos más complejos más complejos y surge una necesidad que es el desplazamiento cuando surge la necesidad del desplazamiento aparece el sistema nervioso y aparece el sistema emocional básico que consiste en buscar el placer o en huir del dolor o dicho de otra manera busco aquello que me nutre huyo de aquello que me destruye ¿vale? ese es la la el registro básico de lo emocional y a partir de ahí se monta una arquitectura que va construyéndose dependiendo de la complejidad de los organismos todos los organismos que tienen sistema nervioso en algún nivel tienen un sistema emocional aunque sea básico aunque sea básico aunque sea tengo miedo y huyo aunque sea es una hembra tengo que procrear y entonces voy y este sería el nivel emocional millones de años millones de años millones de años millones de años y aparece el nivel mental aparece una una estructura más compleja que es otra forma de percibir el mundo es el mundo de las ideas es el mundo de las de los razonamientos es el mundo del del pensamiento simbólico es el mundo de la construcción de instrumentos y seguimos evolucionando y seguimos evolucionando y aparece otro nivel el nivel espiritual el nivel espiritual no es no es cuando aparecen los primeros curas no el nivel espiritual es un nivel de percepción en el que aparece el sentido de la trascendencia aparece el sentido de que lo que hago importa es el sentido de que esto va hacia algún sitio y por eso ahí aparecen una serie de características como es la fe la esperanza como son los valores éticos como es el pensar en el bien común y todo eso todo esto está en este nivel aparece el sentido del sentir diríamos que el sentir tiene sentido el sentir es algo que tiene sentido vale y entonces vemos que no solamente cada nivel alimenta y sostiene al nivel siguiente sino que cada nivel que aparece retroalimenta al nivel anterior y a cada uno de ellos quiere decir que el espíritu por ejemplo el emocional retroalimenta al físico sostiene al mental el mental retroalimenta al emocional y al físico el espiritual al mental al emocional y al físico vale entonces de alguna manera todo esto todo eso en el en donde estamos ahora es una unidad funcional lo explicamos así pero esto no son cuatro cosas esto es una única cosa por eso podemos decir que el nivel espiritual impregna los otros niveles porque todo tiene que tener sentido si lo pensáis esta es la esencia del mundo que vivimos todo viene de un sitio y va a otro si lo pensamos en física estricta tiene una dirección va de aquí a aquí pero además tiene un sentido que es este va hacia allá no hacia allá esto es lo que significa la palabra sentido entonces la vida tiene sentido cuando valga la redundancia sentimos que va hacia algún sitio pero esto insisto esto ya estaba aquí porque ya los primeros organismos iban hacia algún sitio ya procreaban ya se reproducían para sostener la vida y la vida se va sosteniendo se va haciendo compleja se va dispersando disgregando se va retroalimentando pero va hacia algún sitio que no sabemos cuál es este es el último nivel probablemente aparezca otro vete todos a ver cómo y cuándo otros niveles del sentir porque la evolución siento deciros que no ha parado aquí la evolución es una fuerza que empuja desde hace muchos miles de millones de años y no va a decir bueno 17 de diciembre 2014 que ya me cansa que ya no empujo esto empuja hasta el final entonces bueno pues pues llegar a donde llegue bueno entonces dentro de dentro de estas estrategias de hacerse más complejo de poder gestionar más información esto tiene que ver con la entropía y no sé qué pero no me quiero meter en rollos así muy técnicos bueno es una manera de gestionar el caos todo esto sirve para gestionar el caos de una manera más eficaz hay otra estrategia que las abarca todas que es la atención ahora se ha puesto de moda las técnicas de meditación como el mindfulness por ejemplo afortunadamente porque es una manera de gestionar la atención y de mejorar todos los recursos del sentir ¿vale? pero es un recurso innato a las estructuras vivas porque necesitamos focalizar necesitamos poder enfocarnos en algo porque hay tal cantidad de información que no podemos gestionar todos en realidad incluso diría que la estrategia de las ventanas ya es una estrategia primitiva de atención de las ventanas me refiero a las ventanas biológicas de las que he hablado antes ¿vale? al que percibamos entre tal rango y tal rango de luz de sonido el que la vida surja entre tal rango y tal de temperatura de pH de elementos químicos etcétera ¿vale? entonces la atención es el recurso del faro es un faro ¿vale? todo está ahí en penumbra tenemos en penumbra y podemos enfocar con el faro para abrir una ventana esto es lo importante que la atención abre y cierra ventanas vamos a coger una respiración abre y cierra ventanas y por lo tanto la vamos a usar como instrumento ¿vale? en la segunda parte en la práctica que vamos a hacer la vamos a utilizar como instrumento bueno ¿y con qué sentimos? ¿qué es lo que nos hace sentir? pues sentimos con la memoria con la memoria personal y con la memoria transpersonal podríamos decir no, no yo percibo con la piel yo percibo con los nervios o percibo con el cerebro o percibo con los mecanoreceptores o con el ojo sí eso es verdad pero es que eso es la memoria de la especie eso es una memoria transpersonal todo eso está sintetizado está grabado en un disco duro en una memoria flash que se llama ADN y que se ha ido construyendo a base de intercambios químicos experiencias grabar la experiencia etcétera etcétera de una forma muy compleja porque está la genética pero está la epigenética que condiciona la expresión de los genes etcétera bueno un rollo pero también no solamente está el hecho de que nuestra carcasa nuestra estructura que condiciona cuáles son nuestras ventanas de percepción la memoria transgeneracional la memoria de la especie condiciona cuáles son nuestras ventanas de percepción incluida nuestra ventana mental o nuestra ventana espiritual hay otras memorias que son las memorias sistémicas la memoria del sistema la memoria de la familia que está en el inconsciente y que forman parte de cómo filtramos las experiencias cómo reaccionamos al mundo cómo interactuamos con él cómo nos retroalimentamos y cómo seguimos construyendo nuevas experiencias a través de lo personal que grabamos en lo transpersonal porque no sólo recibimos la memoria sino que somos parte de cómo grabamos la memoria y cómo la transmitimos a los que están a nuestro alrededor y a nuestra descendencia y está la memoria personal claro está lo que nos pasa y lo que nos pasa a su vez tiene dos grandes niveles está el nivel de lo que se llama la memoria explícita que básicamente son lo que llamamos los recuerdos es aquello de lo que puedo hablar lo que puedo contar lo que me ha pasado lo que recuerdo y luego está la memoria implícita que es lo que nuestro sistema va registrando que no tenemos conciencia necesariamente de ello pero que forma parte de lo que vamos siendo de cómo nos vamos automodelando no solamente en lo que ahora bueno pues está más que demostrado la plasticidad cerebral que el cerebro se va remodelando a sí mismo permanentemente sino que la plasticidad la remodelación va más allá de la memoria que se registra en el cerebro la plasticidad implica al cuerpo también el cuerpo está permanentemente remodelándose cambiando renovando las células y las estructuras y eso lo hace en base a patrones de organización de la información y eso ocurre porque tenemos una memoria de nosotros tenemos una memoria que nos apoya nos soporta nos ayuda a construir un mapa con el cual transitamos la vida pero como se suele decir el mapa no es el territorio y el mapa estamos todo el rato pintándolo rectificándolo poniéndole una flechita para acá donde había una señal la borro porque aquí hay un barranco donde creía que había montaña hay un barranco y donde creía que había un río está seco ¿vale? entonces vamos permanentemente remodelando reconstruyendo la memoria y reconstruyéndonos físicamente y esta es la maravilla que podemos utilizar aquí es donde conectamos con el hecho de que podemos modelar nuestra salud y este es el objetivo comprender cómo funciona pero para qué para qué bueno vamos a poner esta memoria vamos a poner estos registros del sentir lo vamos a poner a trabajar en favor de la salud ¿si? cojamos aire otro más eso es bien entonces llegamos a la idea de la salud en la charla se llama sentir y vivir la salud la salud bueno pues hay muchas definiciones en realidad es muy difícil decir qué es y que todo el mundo estemos de acuerdo entonces yo quiero utilizar una idea con la que vamos a trabajar que es que la salud es una sensación de plenitud cuando uno se siente pleno aunque esté con la gripe tiene salud ¿vale? sensación de plenitud de la vida me llena y esa sensación de plenitud es lo que podemos perder es de lo que nos podemos desconectar y es con lo que vamos a intentar aprender a mantenernos conectados esa sensación de plenitud es inherente a la vida es intrínseca al hecho de estar vivo lo que pasa es que a veces nos enganchamos a recursos que hemos utilizado en algún momento y ante una situación nueva utilizamos intentamos utilizar el recurso que nos sirvió y aunque ya no nos sirva como recordamos que nos sirvió nos ponemos la zancadilla y de lo que se trata es de crear una nueva memoria una nueva memoria la memoria de estar bien la memoria de estar bien la memoria de la plenitud para que podamos transitar las turbulencias de la vida que turbulencias habrá porque en eso consiste la vida nos pondremos enfermos se morirán los familiares tendremos disgustos de pareja nos irá mejor o peor con el trabajo etcétera etcétera eso es inherente a la vida la cosa es cómo afrontamos esa situación lo afrontamos desde la plenitud o lo afrontamos desde el ay pobrecito de mí los palos que me da la vida esto es lo que marca la diferencia entonces se trata de que en automático podamos funcionar con la sensación de plenitud porque esa sensación ese sentir con el que podemos conectar voluntariamente genera un efecto físico genera un reestructurar la memoria física y este es el kit de la cuestión es regenerar la memoria física y claro esto tiene truco evidentemente esto tiene truco porque en la conciencia cotidiana en lo que estamos ahora normalmente somos en términos informáticos si alguien lo entiende lo intento explicar de otra manera somos usuarios del sistema es decir nuestro ser nuestro yo usa este vehículo pues para sus cosas que tengo que ir a trabajar que tengo que encontrar pareja que tengo que hacer la comida que tengo que descansar que tengo que hacer no sé qué y eso se hace desde un nivel de conciencia que es la conciencia cotidiana que tiene que ver con unas ondas cerebrales y en ese nivel lo que sabemos hacer es utilizar los recursos que tenemos somos usuarios del sistema podemos ser usuarios básicos o usuarios avanzados podemos ser como Leo Messi usuario avanzado en un aspecto concreto en otros creo que no tanto o podemos ser pues usuarios básicos de levantarnos hacer lo que sea para sobrevivir y a dormir y sobrevivir y sobrevivir y vivir para sobrevivir ¿vale? entonces depende de nuestro nivel de funcionamiento pues somos un usuario u otro pero lo que no sabíamos hasta no hace mucho es que podemos ser administradores del sistema es decir que nos podemos reprogramar ¿vale? y esto es lo que tiene truco porque para reprogramarnos necesitamos salirnos de la conciencia cotidiana para esto sirve el recurso de la atención porque tenemos que poner el cerebro en una forma de funcionamiento diferente que son en otras ondas diferentes que son las ondas alfa y desde ese nivel de funcionamiento el cerebro se conecta todo se hiperconecta y a partir de ahí podemos visualizar y programarnos y podemos darnos una serie de órdenes que nos movilicen físicamente de manera que podamos mantener ese recurso de de las de sentirnos plenos y de afrontar lo que sea desde la plenitud del sentir desde desde por ejemplo afrontar las cosas con esperanza con saber que esto va a algún sitio con saber que aunque no lo veamos algo tiene que ocurrir ¿vale? eso se llama fe eso es la fe saber tener la certeza de que aunque no lo veamos hay algo que está ahí ¿vale? si si en quiero decir que la fe no es solamente creer en Dios la fe es un recurso biológico la fe es un recurso de los humanos quien dice yo soy ateo no tengo fe me creo la primera parte la segunda no no se puede vivir sin fe siempre creemos en algo aunque sea en el materialismo aunque sea la filosofía marxista aunque sea en la economía de mercado pero siempre creemos en algo no podemos vivir sin creer porque no por nada es que estamos construidos así es una potencia que tenemos en definitiva esto funciona más o menos como 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 un globo aerostático en el que la cesta sería sería nuestra estructura física la memoria sería el lastre que no no quiero darle un sentido peyorativo aunque la palabra lastre se utiliza como sentido peyorativo pero el lastre nos tiene anclados al suelo también no solamente es que nos impide avanzar sino que también nos da una solidez y nos da un manejo del vehículo porque si no tuviéramos el lastre el globo asciende se lo llevan las corrientes térmicas y no va a ningún sitio y digamos que la salud sería el piloto pues la salud siempre está ahí la salud como como ese concepto de de plenitud siempre está ahí y su función es organizar nuestros mecanismos de adaptación a aquello que ocurre afuera organizarlo para continuar el viaje para que lleguemos donde tengamos que ir ¿vale? entonces este es el piloto entonces no tenemos que buscarlo en ningún sitio ya está ya está en nuestro globo lo que tenemos es que alimentarlo si no lo alimentamos deja de pilotar y en una de esas nos enredamos en un árbol nos vamos contra una montaña o simplemente el globo no despega porque quien le da al gas para que se infle y se levante y todo lo demás es el manejo de la estructura de como a veces tenemos que soltar lastre tenemos que cambiar memorias tenemos que como dice en el libro de Joe Dispensa que os aconsejo se llama deja de ser tú a veces tenemos que dejar de ser yo para poder avanzar dejar de aferrarnos a un personaje o una personalidad para poder transitar y eso tiene que ver con la memoria que tenemos de nosotros mismos con la memoria que nos han insertado con todo lo que nos han dicho de niños tú eres no sé qué tú eres no sé cuántos pues tú no vas a llegar nunca o tú vas a ser lo que tú quieras esos son registros que van entrando en el disco duro y que forman parte de nuestras creencias y forman parte de como nosotros luego llegamos no llegamos hacemos nos hacemos no hacemos vamos no vamos nos tropezamos y no nos levantamos o nos tropezamos cientos de miles de veces y con cada tropiezo me levanto y sigo 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 porque a mí lo que me han grabado es levántate y sigue levántate y sigue levántate y sigue por muchos tropiezos que tenga me levanto y sigo 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 ¡Gracias!